Hoy 25 de abril lo queremos festejar, porque ya es tu cumpleaños y te vamos a cantar. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Que los cumplas, que los cumplas feliz. Te ofrecemos un abrazo, pues cumplís un año más, y soplando las velitas mucha alegría nos das. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Que los cumplas, que los cumplas feliz. Y ya se va terminando esta pequeña canción, especial para alagarte y alegrar tu corazón. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. 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 Gracias.